Bienvenidos a The Help 2. En esta secuela continuaremos revisando la discriminación racial de los Estados Unidos, solo que en lugar de sirvientas, tenemos super genios de las matemáticas y Octavio Spencer sin pastel de chocolate. Hidden Figures nos traslada a la Guerra Fría del siglo pasado, cuando la NASA buscaba mentes superdotadas para trabajar como computadoras humanas y es que hace más de 50 años no existían estos aparatos. La tarea de estos genios era calcular la trayectoria de los cohetes de las naves espaciales y por eso se buscaban cerebros superdotados para realizar cálculos super rápidos, super complicados, así en la memoria, así como va. Por esta muy inspiradora historia, Hidden Figures tiene tres nominaciones al Oscar, Mejor Película del 2016, Mejor Game Adaptado y Mejor Actriz de Reparto Octavia Spencer. En primer lugar es un caso de la vida real y para ser honestos merece toda mi admiración y respeto y es que la discriminación racial es un hecho, no solo en los Estados Unidos pero también en otros países. Estamos en pleno siglo XXI y muchos de nosotros seguimos siendo víctimas de todo tipo de abuso y de atropellos solo por nuestro color de piel o por nuestro lugar de origen. La discriminación es real y eso es algo que tenemos que denunciar y por eso yo aplaudo que se hagan ese tipo de películas que no nada más ponen el dedo en la llaga de las sociedades que están discriminando o de las personas que discriminan, que no se dan ni siquiera cuenta que nos están discriminando, pero también ese tipo de películas que ayudan por ejemplo a las personas que están sufriendo de cualquier tipo de discriminación para decir ok, yo puedo, ok, si ellos pudieron yo también puedo y sí, es una historia inspiradora y por eso merece un lugar. Aquí, como una de las nueve nominadas al Oscar, no hay ninguna duda de que las tres heroínas de esta historia se merecían una película y es que la participación de las matemáticas y de la astrofísica aquí involucradas en la carrera espacial fue crucial para los Estados Unidos y en general para la historia de la humanidad. La historia de estas tres mujeres primero se dio a conocer en un ensayo académico y ese artículo es el que ha servido de base para hacer la película. Ahora, hacer de un ensayo académico. Una película es de veras un gran reto y honestamente su nominación al Oscar como guión adaptado pues es merecida, pero sus competidores tienen muchísimo más que ofrecer así que la nominación al Oscar como mejor guión adaptado es ya el premio en sí. Hablamos de que la historia es un hecho real, que merece ser reconocido y que tiene que ser reivindicado y en ese caso la academia no se quiso ver mal y se suma la causa de la película dándole su nominación al Oscar también como mejor película. La película en sí no es mala. En términos de producción es excelente como toda buena película, decente película de Hollywood. Sin embargo no deja de ser una película muy convencional, bastante predecible y esto trabaja un poco en su contra porque se supone que es una película de denuncia social. Tal vez si le hubieran dado un poquito más de dramatismo la película se hubiera sentido mucho más auténtica. Hidden Figures muy poco tiene que ofrecer en comparación con otras películas o con otras de sus competidores, de las competidoras de esta edición que son mucho más dramáticas, son mucho más artísticas. Entonces es obvio que Hidden Figures no va a ganar. Nos queda revisar entonces la nominación de Octavia Spencer. A mí ya me cae muy bien, pero no lleno su nominación al Oscar como actriz de reparto para este año 2017. Aquí el problema es el personaje. Siento que la atención se carga más hacia uno solo de los personajes. Obviamente el que más influencia tuvo en el trabajo que se hizo en el Apolo 11. Y Octavia Spencer pertenece a otra división de la NASA que no estaba tan involucrada con este caso en específico. Entonces la lucha del personaje de Octavia Spencer es distinta. Y aunque Octavia Spencer dota a su personaje de muchísima dignidad, y aquí ella no tiene la oportunidad de explorar, pues sí, otras emociones. Entonces muy poquito tiene Octavia Spencer para defenderse del trabajo de sus otras competidoras. Sin embargo Octavia Spencer debe estar muy contenta porque es la única actriz afroamericana que regresa a la carrera luego de haber ganado un Oscar. Así que aunque ella no va a ganar, esta nominación en sí ya es un triunfo para la carrera de Octavia Spencer. En fin, quiero hacer hincapié que la película es muy valiosa. Vale la pena verla. Pero en comparación con sus competidoras, Hidden Figures eres el rival más débil. Adiós.